Buenos días, estas son esencias de Bach preparadas para uno, tiene flores, tiene alcohol, bueno no mucho, pero tiene un poco, la verdad es que esto, solo esto, le tomas 4 gotitas al día y 6 veces, 6 veces al día y 4 gotitas de esto, es muy fácil, a mi, a mi me dolía, en la cabeza, le tomo 4 gotitas de esto, hay de, hay de, muchos diferentes, cada uno tiene el suyo, y puedes preguntarselo a miles de personas y verás lo que te dicen, que si, te ha ayudado mucho, y todavía no, no hemos terminado, pero mira, puede estar hecho con una de estas plantas, la encilla, mi padre, que está ahí, también, muy, esa encilla, te salva también, te quita todos los rales o cosas así, y mira, esto, aún así, gracias.